El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Hemos tenido un pequeño error técnico ahí, pero bueno, ¿qué tal gente? Aquí Tito y aquí Finius. ¿Cómo estás Finius? Pues muy bien, muy bien, muy, muy, muy bien. Un saludo a todos los escuchas argentinos. Acabamos de terminar de ver el Argentina-Polonia. ¿O era Polonia-Argentina? No sé, da igual. Da igual porque pasó Argentina a octavos, pasó Polonia a octavos también. Lo lamentamos por los escuchas mexicanos. Lo siento, güey. Se quedaron eliminados. Arabia Saudita también, a pesar de que, oye, le ganaron a Argentina en su primer partido. Pero bueno, no pudieron aguantar ese tirón, ese hype de ganarle a Argentina. Y luego perdieron los demás. Así que bueno, por eso. Bueno, estamos viendo el partido y luego vimos el capítulo, capítulo 8 de Chainsaw Man. Y no me quedaron cosas muy claras, la verdad. A ver si a Finius sí me lo aclara. Va a haber spoilers. Y así que bueno, empecemos. ¿Viste tú quien dijo que al final no se la iba a follar, no? Sí, sí. Estaba claro. Yo te voy a decir, antes de decir nada más, te voy a decir que para mí este, este, capítulo 8, ha sido el mejor capítulo hasta la fecha. ¿Ah, sí? Para mí sí. Ha sido, desde el capítulo 1 no me había gustado tanto la serie. Brutal. Lo he visto dos veces, de hecho. Ah, vale, dos veces. Yo lo iba a ver una segunda vez, pero ya se me acumularon las cosas. Solo la mitad del capítulo, ¿eh? Solo me he puesto a partir de la mitad. Sí. La gente que lo haya visto ya sabrá por qué. Ya, sí. A mí no me quedaron cosas claras. Bueno, hablemos de la primera mitad del capítulo, que es básicamente como romance y desarrollo de personaje. No, momentos no relacionados con la acción o con la trama, que es muy de anime también. Y a mí esto me ha gustado, como ver cómo viven. No es solamente, nuestra vida no es solamente ser agentes del estado cazando monstruos. No, también tenemos vida social y amamos y tal. Eso, bueno, me gustó que la primera parte del capítulo sea eso. Pero claro, eso está ahí para... Es un setup para lo que viene. Sí. Yo no me esperaba que la primera parte del capítulo, o sea, todo lo que es la intro del capítulo antes del opening, fuese la escena del capítulo anterior, que es como desde el punto de vista de... ¿Cómo es esta? De Jirome, Jitome, sí. En Jimeno, Jimeno. Jimeno, esa, Jimeno. Y bueno, pues vale. Pues otra vez y con un poquito, digamos que versión extendida ahí, con Jimeno bajándole la cremallera a Benji. Sí. Y sacando ese chupa-chups de su bolsillo, que si se ponía ya a chupar el chupa-chups, Benji dejaba de pensar en Maki más rápidamente, pero bueno. Y bueno, duerme, le hace dormir luego en el suelo como un perro. Sí, o por iniciativa propia. Se queda dormido ahí y ya está. Y se acabó. Sí, que él quiere que su primera vez sea con la chica que ama. Qué tierno. Sí, un poco, no sé. Tú lo habrías hecho, ¿no? Lo estaba pensando, lo estaba pensando. Lo estaba pensando, seguramente. A ver, dejen un comentario, chicos, si lo habrían hecho o no. Quiero ver cuántos de ustedes lo habrían hecho. Exacto. Bueno, ella luego me gustó el detalle de que la mañana siguiente dice, bueno, menos mal que no lo hice porque eso me haría una pedófila. Iría a la cárcel. Hay una frase que me gusta mucho y que es aplicable en este contexto y que dice así, aunque estés pasando por una mala racha, nunca te folles a una borracha. Oh, ¿eso dicen? Sí, eso dicen. Y Benji, pues aquí lo cumplió, dijo, mira. Aceptó el lado de sí, solo sí es sí y dijo, mejor con ella no. Aunque ella estaba diciendo claramente que sí, pero bueno. Ya, sí, bueno, no entremos ahora que hay mucha polémica con... Sí, hay mucha polémica con eso en España ahora, así que pasemos a lo de la segunda parte del capítulo. Que, a ver, varias cosas que decir sobre esto. Yo, esta escena que pasó en el tren con Máquima y el otro, yo no me la creo. Ni yo. Tú tampoco, ¿no? No, no, yo me subo al carro, a tu carro me subo yo también, ¿eh? Vale, vale. Esto es mentira todo. Todo fake. O dirán que es un montaje en el siguiente, por X motivos. Sí, esa Máquima es... Que no está muerta, vamos. No es Máquima. Si está muerta, no es Máquima. Sí. Y si es Máquima, no es verdad esto. Tiene algún poder que va a resucitar. Sí, o es un... Claro, como bien dices, o es un doble, o ella, como yo ya tengo la teoría de que no es humana, puede resucitar. Bueno, en el propio capítulo, luego vemos a un personaje que tiene poderes de resucitar a gente. O sea, que hay posibilidades. Donde ya no lo tengo tan claro, porque... ¿Te acuerdas que en la review pasada dijimos que los dos randoms esos del hotel iban a morir? Esos para ti... Para mí esos... Sí, para mí esos sí están muertos. Han ejecutado la orden 45 esta de Star Wars, ¿no? No, orden 66. 66, pues, eso es lo mismo. Ya, maten a un montón de agentes. Maten a los... Mira, aquí, aquí, aquí. Estos... A la cobarde y al otro. Sí. Para mí sí están muertos, ¿eh? Sí, estos también. Estos sí, estos no importan. Claro, estos no importan. Y claro, el Gun Devil ha hecho algo para hacer que la gente los mate, ¿no? Como que les lava el cerebro o... Sí, como que tiene que ser tan fuerte como que el resto de demonios o... Es que yo creo que estos dos tipos que han aparecido como que son cazademonios, pero malignos, ¿no? Bueno, él es claramente como Denji. Sí, sí, porque dicen... Aparte, se dejan pistas en las que cuando sale el tipo este y les dispara, aquí dice... No, se ha disparado... Bueno, llevaba una pistola. Aquí solo llevan pistolas los cazademonios y la policía, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Y entonces dices... Puede que sea un cazademonios que se ha pasado al otro bando. No sé. Yo al principio pensé que este, el que está comiendo y empieza a hablar con ellos, era el... Dije, ese es. Ah, el demonio, ¿no? Sí. Hombre, alguien importante es porque lo reconoce desde la época del Yakuza. La ha reconocido por la foto que le ha enseñado, ¿no? Por la foto que le ha enseñado del tipo ese. Que era su padre. Sí, ves, aquí vemos la foto. Era el padre de este man, es lo que yo entendí. Sí, entonces se tienen que haber visto, está claro, sí. Pero claro, él tiene el mismo poder de Denji, pero con espadas, ¿no? Con espadas, sí. Es el demonio de las espadas. El demonio de las espadas, vale. O sea, que él tuvo su propio Pochita. No sé. Es verdad que cuando se lo come el zorro de Aki, le dice, me has dado algo de comer que no es ni humano ni demonio. Entonces, por eso, iba a pensar que es como Denji, ¿no? Entonces algo habrá... Sí, pregunta, ¿el zorro de Aki está muerto? Yo creo que sí, ¿no? Claro, porque sí, porque le ha reventado el tipo. Claro, claro. Este tipo revienta al zorro de Aki. Aki usa la katana. Esta katana que ya dijeron que si la usa pierde años de vida, ¿no? Lo que no está claro es cuántos años pierde de vida. Ya. Igual es como el Death Note, ¿no? Justo lo estaba pensando. Justo estaba pensando en Death Note también con esa mecánica. ¿La Power esta no hace nada? Nada, nada. ¿Nada? Sí, sí, sí. Cosa que me pareció curiosa. ¿Y qué más? Es que hay muchos detalles. Bueno, y el pobre Aki gastando vida al pedo. Sí, porque, claro, no se podía esperar lo que iba a venir después. ¿De verdad que te gusta el diseño del tío de las espadas? Bueno, sí. Es muy Denji. Está bien, sí, es como Denji. Pero otra cosa. La katana también en sí, él tiene un pacto con la katana. Con el fantasma de la katana. Sí, es el demonio de la maldición, ¿no? Ok. O sea, que él tiene pacto con dos demonios. Está lleno de sorpresas este hombre. Sí. Y el de la katana o el del clavo este es la polla. Porque lo clavas un número de veces, que son tres, ¿no? Sí. Y en cuanto lo haces tres veces, el demonio como que le atrapa y le parte ahí por la mitad. Una cosa muy rara. Le mata por dentro. Sí, lo mató, lo mató. Y dices, ah, vale, un momentazo. Pero ojo. ¿Qué? Sí, hubiera sido anticlimático. Que un monstruo tan fuerte muera tan pronto, ¿no? Claro. Ha estado bien el combate, pero ha sido dos minutos, yo creo. Claro, claro. Por eso, eso mismo pensaron los creadores y no se acaba ahí la cosa. Claro. Luego viene aquí la auténtica rockstar, la estrella del show. Que es la tipa esta, la que revive. Sí. Al denji falso. Y dices, mierda, mierda. Aquí, aquí, aquí. Acaba de quitarse años de vida para nada. Jimeno se acaba de sacrificar para nada. Bueno, Jimeno se sacrifica un poquito más tarde, sí. Porque el fantasma de ella tampoco es que haga mucho. Sí, el fantasma directamente le dice, esa tía me da miedo, yo no cuentes conmigo. Y ella le dice, vale, pues mira. Yo creo que ella ve la sangre que está echando y dice, mira, de esta ya no me voy a escapar. Ya prefiero sacrificarme porque el Aki viva y que se salven ellos. Pero no puede ver el final de la película, que es brutal. Sí, o sea, la serpiente esta. Sí. Trágatela entera. O sea, que ella también tiene como su versión del demonio de Aki, la zorra. Ajá. Pero con una serpiente gigantesca. O sea, se está poniendo bueno esto, ¿eh? Pues bastante bueno, sí. Deja como, ¿cómo van a escapar de estos dos tipos, no? Ya. Claro, es el yin y el yang, ¿no? Es como el yin y el yang. Denji y los suyos son los cazadores poseídos buenos. Y como dijiste al principio, estos son en la misma versión, pero malos. No lo sé. Yo creo que sí, pero bueno. Sí. O que trabajan para el de la pistola también. Claro, como que les ha lavado el cerebro. A Denji le han pegado un tiro a la cabeza. Ah, sí, 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 sí. O sea. ¿Cómo va a salir de esta? Ya. También, obviamente esa es muy falsa también. Es súper falsa, pero claro. Sí, sí, no va a morir. No va a morir. No va a morir. La cuestión es cómo revive. Pochita. Pochita a lo mejor con sus poderes de Wolverine desde dentro. No lo sé. O la misma chica esta lo revive. Yo qué sé. Máquima. Puede que llegue Máquima al rescate. Y que se vea que Máquima también está viva. Y va a haber un Deus Ex Máquima. Sí, tiene que aparecer alguien por ahí porque... Viste, lo pillaste. No se pueden salvar solos. Sí, sí. Ah, vale. Sí. Vale. Pues sí, pues eso, gente. O sea, se pone interesantísimo esto. ¿Cuántos capítulos son en la primera temporada? ¿Pero tú dijimos? No lo sé. No se sabe todavía. He escuchado 12, pero no lo tengo claro. Ojalá sean más porque ahora justo es cuando se está poniendo buena. Como sean 10... Ya. Ya, ya, ya. Ojalá sean 12, sí. Está mejor. Mira, esta serie no la hemos abandonado. ¿Sabes cuál la hemos abandonado? Andor. Ya. Andor al final no vale la pena, chicos. No sé si había dos o tres personas siguiendo mis reseñas de Andor, pero ya no pude más. Y lo dije en la última, dije... Demasiado aburrido. No es ofensivo, no es mierda, no es basura. Pero es que es demasiado aburrido y genérico y no valía la pena. Pero bueno, tenemos Chainsaw Man. Entre el fútbol y lo demás, no da la vida. Claro. Tenemos que hacer una reseña de la película El Menú. También, cuando quieras. Vale. Vamos a detener esta. Nos vemos la semana que viene, gente. Ya saben que estamos en E-Box, en Discord, en YouTube, en Apple Podcast. ¿En dónde más? En mi casa, en tu casa y en la casa de todos. Eso es. Así que nos vemos la semana que viene con más Chainsaw Man. Ah, y Spotify y Amazon Music, como ahí sale en el rótulo. Lo pone abajo. Sí. Gracias, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.